Marcela con sus rabietas Cuando le digo no, ella se pone a gritar Y cuando le digo no, ella se pone a pelear Y si digo que no hay brumba, ya se cruza pa' pelear Y si digo que no hay brumba, ya se cruza pa' pelear Marcela con sus rabietas, con mi paciencia ya va a acabar Me mira con ojos locos, se le hincha la yugular Y si digo que no hay brumba, se le olvida cocinar Y si digo que no hay brumba, se le olvida cocinar No puedo pedirle a la negra lo que yo quiero Porque ella no quiere cocinar Marcela con sus rabietas, con mi paciencia vas a acabar Y te lo vuelvo a asegurar mi morenita Que conmigo tú vas a acabar Marcela con sus rabietas, con mi paciencia vas a acabar Y esas rabietas grandes que a ti te dan A mí me suelen chabar, chabar Marcela con sus rabietas, con mi paciencia vas a acabar Muy bien, sabes loquito, me tienes negra Y eso no lo puedo yo aguantar Marcela con sus rabietas, con mi paciencia vas a acabar Pedro Bermúdez, a la obra ¡Gracias! 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 Y si tú sigues con ese cuento, de ti yo me voy a alejar Pásenla con tu rabieta, con mi paciencia vas a acabar Es que yo no quiero más pleito contigo, porque tú me quieres molestar Pásenla con tu rabieta, con mi paciencia vas a acabar Ay, ya se acabó, se acabó lo que querías inventar Con mi paciencia vas a acabar El brujito que caramba, tú me querías amiechar Con mi paciencia vas a acabar Sabrás cariño santo, que pronto de mí se va a alejar Con mi paciencia vas a acabar Otro neguito que uno negra va a tenerte que buscar Se acabó ya, la uso mal Esa rabieta Y pa' que atenta aquí te traigo a mí, oh Y pa' que atenta aquí te traigo a mí, oh Mamita y no vuelvo, mamita y no vuelvo, yo te juro a regresar El adiós es pa' siempre mami, te lo aseguro Chao Chao Chao